Música Estamos ante los preparativos de uno de los platos y de los guisos más habituales aquí en la zona de Levante, paella valenciana. Importante el agua, este fuego que tenemos de leña y algo que aquí presumen mucho, ¿no? El arroz valenciano. ¿Qué arroz vamos a elegir para hacer esta paella? A esta paella vamos a ponerle arroz bomba. Estamos hablando de un producto barato y saludable. ¿Cuánto está el kilo de arroz? Bueno, eso depende, pero date cuenta que el arroz es un ingrediente relativamente económico dentro de la cesta de la compra. Un arroz de primer precio en el supermercado, más barato, más barato, puede salir por a lo mejor 75, 80 céntimos, 90. Hay muchas variedades de arroz. Una docena, dicen. Incluso más. Lo que pasa es que al final, en el lineal del supermercado, lo habitual es que encontremos las dos que mejor se adaptan a la gastronomía mediterránea, que son, por lo menos dentro de la denominación de origen arroz de Valencia, senia y bomba. Te fijas que el bomba siempre es un poco más pequeño, que a veces tiene granos arriñonados, y sin embargo el senia es un arroz bastante más grande y con una perla, la perla es esa manchita que ves en el centro del grano, mucho más visible. El arroz cuando lo cogemos en el campo viene con cáscara, una vez que le quitamos la cáscara nos queda lo que llamamos el arroz integral. El arroz integral conserva todavía algunas vitaminas, algunas proteínas y algunas fibras en esa piel que rodea el grano. Una vez que le quitamos esa piel y nos quedamos con el grano así, en blanco, en ese caso ya no tenemos nada de proteínas ni de vitaminas, sino simplemente hidratos de carbono. Para nosotros el arroz no es un ingrediente, es un conductor del sabor. Nadal no quiere que su paella sepa arroz, quiere que sepa los ingredientes que le han puesto. Esto es lo más típico mientras se hace la paella, comerse el hígado del conejo. Pues que quemará, ¿eh? A lo que me encanta. Ven, Lucas, a ver cuál prefieres tú. Muy buenas. Buenas. Dicen que usted, amante de la paella, ¿cómo está? Ese y Mila, ¿qué tal? Yo, Francisco. Muchos años, ¿no?, trabajando el arroz. Sí, 65 desde pequeñito. Ya sabe, ya sabe. Estará un pelín tirante. Coges el arroz. Lo frotas. Lo frotas contra el borde. Y ahora ya está para degustar. Ahora sí. A ver que te quemará despacio. Lo frotas está buenísima, ¿eh? Claro. Qué buena. Perfecta. Sí, señor. Sí, señor. O sea, de tu sudor, de tu trabajo que has hecho haciendo el arroz, yo como cocinero le he hecho... Le doy un 10. Un 10 le doy. Que ya lo he probado, ya. Un 10. 850.000 toneladas de arroz producimos en España entre cinco comunidades, aunque hablar de la comunidad valenciana es hablar de la albufera, hablar de la historia del arroz. Lorenzo, usted ha trabajado aquí protegiendo este parque natural muchos años, ¿no? 16. ¿Cuántas hectáreas hay exactamente de arroz aquí sembrado? Uy, la albufera tiene ahora 21.000. 30 kilómetros, ¿no, Lorenzo? Un total de 30 kilómetros. 30 kilómetros. Se dice bien, ¿eh? Si empiezas por aquí, empiezas a darle la vuelta y si te metes por los canales con barca, una barca pequeña, puedes llegar a Cullera. El paso del canal nos permite ver los campos más cercanos a la albufera. Estos son los más cercanos, lo que se llama un tancap. Toda esa tierra que ves ahí era de la albufera. En mi época, igual que en la época de Lucas, como no había carreteras, se hacía todo con barcas. Esta barca que tienes aquí, esta era de aterrar y de llevar arroz. Después de llegar, cogías la garba, te la tirabas al hombro y caminando la barca. Y había uno que la iba ordenando. La albufera, si te pones a correr canalitos, canaletes y canalonas, puedes estar dos días. Dos días recorriéndola. Recorriéndola. Cada uno tiene aquí su campo, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Campo arrozal tiene usted? Yo, seis campos. Seis. Bueno, yo no, la mujer, ¿eh? La mujer, ah, sí. Es la propietaria. La propietaria o la jefa. Y Lucas, ¿usted también tiene? Yo tengo, sí, míos y de la mujer. ¿Y de la mujer también? Sí, de bienes gananciales. Vale, no, yo estoy bastante. Mira, las que uso para arroz son estas. Para entrar en el campo. Sí, para entrar en el campo estas botas. Este año, de enhorabuena, ¿no? Se prevé muy buena producción. Sí, está bastante bien, está bastante bien de momento, si no llueve. ¿Usted cuánto tiene de producción? Una hectárea, son doce anegadas. Seiscientos, cincuenta, setecientos kilos, más o menos, según el año. Según el año. Este año sí que lo saca. Sí, este año, según cuando se coseche, de momento aún está ahí. Se vive bien siendo trabajador del arroz, agricultor del arroz. Si no fuera por las ayudas que tenemos, vamos como las hormiguitas recogiendo, para el invierno pasarlo y luego ya estás. Comprender, sé que a veintiocho céntimos vamos comiendo y vamos. Es lo que usted gana, veintiocho céntimos el kilo. Efectivamente. ¿Esto cuánto le queda para que empiece a cosechar, para recoger? Para recoger siete u ocho días. ¿Siete u ocho días? Para que esté, bueno, porque aún tiene un poco, un poco de verde. Mire, si lo miras, este ya está aquí a la orilla, está bastante, pero aún tiene un poco de granos verdes. El culito que llamamos aquí, aún tiene granos verdes. Es que esto es estar inundado. Sí, pero que esto esté inundado, pero que esto no pasa nada. Esto de esto puede, mira, aquí ahora cuando hacemos las malas hierbas, vamos, con esto, así, ¿ves? Ahora voy a acortarle una garba como se hacía antiguamente, como se cosechaba el arroz, ¿ves? Esto tú miras, para secar un campo así, a mano. Con la dimensión que estamos viendo, madre mía. ¿Ves? Ahora lo ato, le doy una vuelta, esto se mete aquí y ya está la garba hecha. Es que me se sabe. ¿Está mejor descalzo y todo? Un millón de veces. Esto si no le gusta a uno, no puede ser. Esto no puede ser. Mi padre quería que yo estudiara, yo quería caballo y campo. Yo tengo un hijo nada más y no, no, no. Los chicos no pueden levantarse los seis de la mañana y terminan las diez de la noche. No quiere nadie. Seis de la mañana, diez de la noche. Sí, sí, sí. Todos los días. Durante temporada, claro. Efectivamente, efectivamente. Esto es la acequia para que vaya al motor el agua, que es la que vacía los campos de toda la partida. Para vaciarlos. Llenarlos, se llenan por allá arriba. Mira, ahora, para lo que te decía yo del agua, aquí cada uno se mete la que quiera. Estas maderitas son para aquí. ¿Lo ves? Ahí. Y suéltala, suéltala, que cae. Ha quedado ahí. Y ahí va viendo... Ahí va viendo el nivel. ¿Ves? Vas metiendo maderas... Y vas tomando la medida. Y vas tomando la medida del agua que quieres. Son como cinco personas haciendo lo que estabas haciendo, ¿eh? Siete metros y medio, mire. Siete metros y medio. Son de ocho personas. Ahora viene cargada a tope. Mira cómo le sale el arroz por arriba. ¡Guau! Aquí mi amigo Arturo, el más rico de aquí de toda la contornada. Este sí que tiene más tierra que todo. También usted es agricultor del arroz. También, pero de maíz, de arroz. Este sí que es un agricultor nato. Este hace de todo. Aquí lo que pasa es que nosotros tenemos un patrimonio muy grande. Porque para tener un sueldo tenemos... Trabajar muchas tierras. No, muchas tierras es un patrimonio muy grande de dinero. Porque cada anegada, si vale 2.000 euros, por ejemplo, necesitas, por ejemplo, 400 anegadas para poder vivir bien una familia. Cuando llega al final de la cosecha, el arroz se lo ha gastado todo en abonos, simientes, sulfatadas... Exacto. Todo, todo se ha quedado por el camino. Y te queda subvención. Si no fuera por la subvención, sería imposible hacer arroz aquí en el Parque Natural de la Bufera. De aquí a unos meses, vuestro arroz, este arroz de estas tierras de aquí, de la Bufera de Valencia, se venderá. ¿A dónde va? Este es otro tema. Según, según el apetito que tengan los molineros, según. También. Porque esta semana, hace dos semanas, aún estaban 700.000 kilos sin vender. 700.000 kilos sin vender. ¿Qué pasa? Aquí se juntan todos los molineros, ponen un precio, nos hacen la competencia entre ellos. Ponen un precio, por ejemplo, se juntan antes de la siega, ponen un precio entre ellos. Y de ahí no pasa nadie. No hay uno, por ejemplo, que ha un precio 0,28, el otro 0,28 y medio. No. No, el otro 0,29. No, todos se juntan y todos ponen el precio para los mismos. ¿Son gran obstáculos el molinero? Claro, claro, claro. ¿Es el que descascarilla? Es el que manda, es el que manda.